Mucha atención a todos los que tenéis niños y a los que no. Mucha atención a todos los que hemos soñado, y soñábamos cuando éramos niños, y si queréis volver a soñar como un niño, a pesar de ser adultos, y si sois niños, tenéis que venir a ver dreams, sueños, en el Teatro Fígado. Os vais a divertir. Vais a ver unos actores estupendos, vais a ver un montaje muy bonito, una coreografía preciosa, y sobre todo vais a volver a ser niños, y a ver la ilusión del niño en la cara de verdad. Dreams os lo aconsejo.